En el siglo XVII surgió una fuerte polémica en Navarra sobre quién debía ser su santo patrón, el tradicional San Fermín o el misionero San Francisco Javier. Al final, en 1657, el papa Alejandro VII tomó la decisión salomónica de que los dos fueran copatrones por igual. Gracias por ver el video.